¿Cuál de estas dos especies diría que tiene un mayor genoma? Muchos de vosotros habréis pensado que la respuesta correcta era el baobab por su enorme tamaño. Pero no, no es así. Los organismos más grandes o complejos no necesariamente deben tener un genoma mayor que los más pequeños o simples. Sin embargo, la distribución geográfica de las especies vegetales poliploides se encuentra con mayor frecuencia a medida que aumenta la latitud. Como en el bosque boreal o taiga de Rusia, Suecia, Canadá, que se han poblado de coníferas perfectamente adaptadas a condiciones climáticas extremas. De esto se puede deducir que las especies poliploides muestran una mayor adaptabilidad. Hay dos mecanismos principales de aumento del genoma. Los elementos transponibles conservativos y la poliploidía. Los elementos transponibles conservativos son fragmentos de ADN que se replican y se inserta una copia en otro lugar del genoma. Prueba de esto es la repetición de fragmentos de ADN en el genoma, llamados ADN satélite. Otro mecanismo de aumento es la poliploidía. La mayor parte de los organismos eucariotas son diploides, es decir, tienen dos juegos de cromosomas. La poliploidía se produce cuando no se separa el juego entero de cromosomas en la mitosis o en la meiosis. Hay dos tipos de poliploidía. Autotetraploidía. Todos los conjuntos de cromosomas provienen de la misma especie. Durante la meiosis se producen gametos diploides, que cuando se unan formarán individuos autotetraploides por fallos de la mitosis o meiosis. También se pueden formar individuos triploides, que no van a dejar una descendencia viable, como los plátanos y sandías triploides sin semillas que consumimos. A los tetraploidía. Los cromosomas provienen de la hibridación de dos especies diferentes, como en el trigo. Hay varios métodos para la reducción del tamaño del genoma. Uno de ellos, diploización, en el cual una célula triploide por un error en la meiosis pasa a ser diploide. Lo mismo ocurre con otro tipo, la ploización, que pasa de diploide a ploide. Mutágenos como la ultravioleta pueden producir una rotura de doble cadena. Un complejo de quinaza se une a los extremos de la doble cadena y comienza a recortarlos, hasta que pueden unirse entre ellos. Finalmente se produce la unión de estos extremos no homólogos. A día de hoy solo se han secuenciado unos 15.000 organismos, entre ellos las dos especies de plantas con mayor y menor tamaño del genoma conocidos hasta ahora. A continuación, hablaremos un poco de ambas. Arabidopsis daliana es una especie de crucifera nativa de Europa, Asia y el noroeste de África, aunque actualmente está presente en los cinco continentes. Es una planta herbácea con una altura comprendida normalmente entre los 10 y 30 centímetros, anual y raramente bienal, con un ciclo corto. Tiene hojas en la base del tallo, formando una roseta a su alrededor, y a una pequeña hoja aislada a lo largo de la planta. Sus flores presentan cuatro pétalos en forma de cruz, de ahí su pertenencia a la crucifera. Su fruto es la silicua, y está ubicada, repleta de pequeñas semillas de 0,5 milímetros de diámetro. Aunque se le podría considerar una mala hierba, es decir, una planta que no tiene aparentemente interés como por ejemplo para la obtención de frutos. O para ser usada como planta ornamental, esta planta ha terminado siendo la principal planta modelo en investigación sobre la biología molecular, genética y fisiología vegetal, al convertirse en la primera planta cuyo genoma fue enteramente secuenciado. En el año 1907, el Dr. Leibach descubrió el número de cromosomas de esta planta, el cual es 2N igual a 10, sugiriendo el potencial para la experimentación genética, entre otras razones, por la prioridad de su ciclo vital. El genoma completo de Arabidiópsis italiana se publicó en el año 2000. Contiene 125 millones de pares de bases, las cuales contienen aproximadamente 25.500 genes. Actualmente, esta planta es la especie más utilizada en los laboratorios de biología. La investigación abarca un amplio abanico de procesos biológicos, como la germinación, la floración o la respuesta ante diferentes tipos de estrés, desde el nivel molecular hasta el ecológico. Las características que han hecho a estas plantas tan deseables son un ciclo de vida rápido y la producción de numerosas progenias, junto al hecho de que requiere poco espacio y es fácil de cultivar en invernaderos o cámaras de cultivo. También ha influido en el tamaño relativamente pequeño de su genoma, que contiene una baja proporción de secuencias repetidas de ADN, y puede ser manipulado mediante ingeniería genética con más facilidad y rapidez que el genoma de otras plantas. París Japónica es una geosprema monocotilidonia japonesa de la familia Belantiácea, nativa de las regiones subalpinas de Japón. Pertenece al orden liliar y es una planta perenne de germinación lenta, cuyas flores florecen en julio. Estas flores presentan de 8 a 10 grandes pétalos blancos. Es un octoploide y sospechoso a los poliploides, híbrido de 4 especies, con 40 cromosomas. Es conocida como la planta con el mayor genoma, el cual comprende las asombrosas cifras de 150.000 millones de pares de base, más de 5 veces el genoma humano. La información que nos proporciona el estudio del genoma nos puede servir para estudiar la diversidad genética, la evolución, construcción de librerías genómicas, filogenia entre las distintas familias, etc. El tamaño de este puede tener consecuencias como la tolerancia climática, caso que hemos visto en la taiga. Tamaño de semillas, ausencia de ellas, tamaño del polen, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!